Yo he sido solamente un comunicador y estoy en la última etapa de mi vida. ¡Me duele! Mario Kreuzberger, mejor conocido como Don Francisco, fue por décadas y décadas una gran referencia en la televisión latinoamericana y de Estados Unidos. Sábado Gigante fue su gran éxito, ya que este programa llegó a más de 60 millones de telespectadores, logrando así el reconocimiento del programa más longevo de la historia. ¿Pero qué fue lo que sucedió con Mario? ¿Por qué luego de estar en la cima con un gigantesco éxito todo se vino abajo? ¿Por qué de un momento a otro todas las cadenas de televisión le cerraron las puertas en la cara? Y yo me fui a presentar a la televisión, me costó muchísimo, un año entero para que me dieran una oportunidad. Cuando a uno le mencionan el programa Sábado Gigante, de volada se nos viene a la cabeza Don Francisco. Durante décadas este presentador chileno conquistó millones y millones de hogares con su animación y conducción en el programa Sábado Gigante, que se transmitió por la cadena Univisión. Más que el aplauso, me gustaba eso, estar frente a la gente. Ahora Mario tristemente está pasando por una situación de desempleo, el cual lo tiene completamente en el suelo de tristeza. Su estado de ánimo ha ido decayendo con los años, debido principalmente a la falta de empleo. Finalmente me dieron una oportunidad, después de pocas semanas me echaron, después me retomaron. El 5 de septiembre del 2015, Don Francisco le dijo adiós para siempre, al programa que lo hizo mundialmente famoso. Sábado Gigante estuvo al aire por más de 53 años, por cierto, de manera ininterrumpida. Nadie puede dudar con ese número, que Don Francisco se volvió uno de los personajes más emblemáticos de la televisión en los Estados Unidos y Latinoamérica. Desde la una de la tarde hasta las nueve de la noche de los Sábados Gigante durante 20 años. Después de Sábado Gigante, todo el mundo estaba seguro, incluyendo a Don Francisco, que su éxito simplemente seguiría avanzando. Y sí, esto sucedió por un par de años, sin embargo, el fracaso rápidamente tocó a su puerta. Y en la actualidad, Mario pasa un momento bastante fuerte. Después de su salida de Univision, el presentador chileno se unió a las filas de Telemundo, donde tuvo su programa, titulado Don Francisco presenta. Tristemente, este show fue cancelado después de 100 emisiones, a pesar de contar con los invitados más exclusivos y famosos. Estaba semana me echaron. No, dijeron, mire, no, usted no es profesional, aquí hay que poner un profesional. Telemundo nunca dijo la verdadera razón de la cancelación de este programa, pero muchos empezaron a especular que fue el bajo rating que el show había tenido en sus últimas emisiones el gran y principal motivo de que Telemundo decidiera cancelar el show. Esta noticia a Don Francisco lo agarró de sorpresa. Y es que también muchos de sus allegados han asegurado que el presentador tiene un ego bastante alto. Para él, la palabra fracaso no existe. El presentador chileno, a través de una entrevista recientemente comentó que él no puede sobrevivir sin estar en un set de televisión. Un enorme conflicto interno entre su ego y su legado hacen que él siempre quiera estar detrás de una cámara, en las pantallas de muchísimas personas. Pero Don Francisco siempre se ha caracterizado por ser una persona sumamente inteligente. Tras su despido de la cadena Univision y también de Telemundo, el conductor tenía un as bajo la manga. Don Francisco también tenía una exclusividad con el Canal 13 desde hace más de 57 años. Tristemente para el conductor, la cadena después dijo que tras décadas y décadas de pertenecer a su nómina, tenían que dejar ir al conductor. Por supuesto, los medios de comunicación en Chile y en todo el mundo no lo podían creer. La relación laboral de Don Francisco con Canal 13 comenzó en 1962. En ese mismo año comenzó a transmitirse el programa Show Dominical. Ese fue el inicio de Sábado Gigante. El animador de ahora 81 años de edad comentó recientemente que a él sí lo habían sacado, tras 57 años de trabajo. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.